El acto estaba organizado por la Delegación de Bibliotecas del Ayuntamiento de San Roque, cuya concejal, Rocío Fernández, introdujo el acto, en el que hubo un buen número de asistentes que llenaron el salón de actos. Agradecer a ustedes una vez más por venir y a ellos por presentar este maravilloso libro en estas instalaciones, que desde luego es orgullo para la biblioteca teneros aquí. Y, sin más, les voy a dejar la palabra a ellos, ya que han traído un magnífico presentador, como es Francisco Muñoz. Y, nada, me gustaría animaros a leer el libro de José de Belle Fernández y Juan Gómez Macías, La mirada del espejo, que, por supuesto, hay altas expectativas y más las que nos van a crear hoy. El libro de 104 páginas fue editado y producido en 2023 por el Grupo Pandora, bajo el proyecto y la dirección gráfica de Pedro Tabernero, con texto de José Reyes Fernández, imágenes de Juan Gómez Macías y la colaboración literaria de Juan José Tellez y Alberto Rés. Pedro Tabernero está considerado como uno de los mejores editores que hay en Europa y en ese reúnen una serie de condiciones que son muy poco usuales dentro del mundo del libro. Él huye, como de la peste, de la industria del libro. Una edición como esta, que tiene 50 ejemplares, dice a las claras que él no está por entrar dentro de la competición ni entrar en el mercado. Él aborrece el mercado tanto como lo aborrecemos mucho. De manera que su objetivo es construir un objeto que sea bello y en el que predominen las imágenes sobre los textos escritos. Se trata de un espacio de historias extraordinarias que nos invita a bucear en las profundidades de lo misterioso, lo fantástico, lo absurdo, lo paranormal, lo surreal, lo sorprendente, lo mágico, lo terrorífico y pretende unir a los mejores ilustradores actuales con algunos de los mejores autores vivos. Me llamó y me dijo, soy Pedro Tabernero, el editor, y te llamo porque en una semana me han hablado muy bien de ti por dos vías distintas. Y yo le dije, hombre, pues la verdad no creo porque yo no he dado motivo para ello. Pero en fin, como la gente hoy día habla de todo y critica todo, en fin. Y me dijo, mira, quiero, no conozco tu obra, quiero conocer lo que haces y me gustaría leer algo tuyo, ¿por qué no me envías algo? Y entonces, casualmente, yo tenía por allí un ejemplar de mis dos últimos libros tratado contra los libros y cuentos urgentes para un tiempo lento. Se lo envié y poco más de una semana me contestó, me dijo que la había leído, le había gustado mucho y que quería hacerme ya el encargo. Ya te hago el encargo. Quiero que me escribas un relato de unas 30 páginas. Yo llegué hasta las 50 luego. Unas 30 páginas para incluirlo en una colección nueva que se llama El desertor del presidio. Y ya te heches. Y ya te hecha.